Estos son los top 4 animales más fuertes del mundo. En primer lugar, el elefante africano es un gigante capaz de mover más de 10 coches con su fuerza titánica. Su impresionante tamaño y colmillos les permiten realizar tareas asombrosas. En segundo lugar, el rinoceronte nos sorprende con su cuerpo robusto, lo suficientemente fuerte como para voltear un automóvil. Su agresividad y su cuerno lo convierten en una fuerza a respetar. En tercer lugar, dejando África y viajando hacia América del Norte, encontramos al poderoso oso grizzly, que podría levantar una roca de media tonelada sin mucho esfuerzo. Son unos depredadores formidables. Por último, en cuarto lugar, el gorila, un gigante de la selva africana, nos deja sin palabras con su capacidad de levantar pesos similares a los de una motocicleta. Su fuerza relativa a su tamaño los convierte en los reyes de la selva. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete.